... Allí está la imagen del Papa Francisco. El Papa Francisco está en Seúl, en Corea. Y en Corea son 12 horas más, las 9 y pico de la mañana. Por supuesto que tiene una agenda abundante. Estará atento, estará en su recuerdo, pensará en esto el Papa Francisco. Tendrá a sus colaboradores siguiendo en algún rinconcito el partido para saber el resultado. Es muy importante su tarea. No digo que no lo sea este partido. Sabemos de su afición por el equipo de Buedo, por el equipo argentino. Pensará el Papa en este partido. Está en Corea, está en Seúl y allí es la mañana. Señoras y señores, se vendrán los protagonistas a la cancha. ¡Gracias! 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 los equipos estarán por venirse al terreno allí los tenemos señoras y señores a los protagonistas de esta final de esta copa aquí están San Lorenzo y Nacional señoras y señores la presencia de Romagnoli de Pires aquí están San Lorenzo y Nacional en el terreno de Pires En el equipo argentino, la presencia de Riveros en el conjunto paraguayo. Y así romper fila los protagonistas. Los capitanes Romagnoli y Pires. Para este partido, allí rompe fila San Lorenzo para la foto nacional. ¿Y cómo es lo de Coronel? Venedicta, y hoy juega. Coronel terminó siendo una molestia muscular y nada más que eso. Lo hizo ayer para despistar que estaba desgarrado. Ayer hasta habló de un desgarro de 5 milímetros, pero era la sorpresa de la cual hablaba ayer el entrenador Gustavo Morínigo. Otra cosa, Mariano, Fernando, para que sepan. Está en la cancha el flamante preparador físico de la selección argentina. Y me estoy refiriendo a Elvio Paolo Rosso. Un saludo al Tata Martino. Y que tenga todo éxito, todo el éxito con la selección argentina. Elvio Paolo Rosso, que es reconocido simpatizante de San Lorenzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!